Por la ladera del cerro la judicial me seguía Mi caballo aquel terreno ya muy bien lo conocía Si ellos querían agarrarme tenían que arriesgar su vida Allá en lo alto de la sierra mi rifle no me arrugía Los cuerpos de aquellos hombres entre el polvo se morían La muerte andaba en el aire y yo solo me defendía Voy a contarle la causa por la que me perseguían Maté al cacique del pueblo porque se lo merecía Él se burló de mi hermana cuando quince años tenía Ahí le va pa' toda la gente humilde de mi rancho oiga Si señor Y échele mi banda magistral seguro que si oiga La prisión es pa' los hombres que no tenemos dinero Pero si tú tienes plata muy fácil te dan el fuero Aunque el valor de los hombres nunca lo mide el dinero Los consejos de un viejito siempre voy a recordar Si andas fuera de la ley no te puedes ya confiar Hasta de tu misma sombra porque te va a traicionar Pronto voy a ir a mi pueblo a ver mis viejos queridos Quiero montar mi caballo que le estoy agradecido Un día me salvo la vida eso jamás yo lo olvido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!